El tema, tu postura sobre la decisión de Canario de evitar a los top mexicanos de no pelear con los paisanos, ¿qué opina? Pues es una postura de cada quien, lo único que sí que puedo decir es que cada peleador se ve como se quiere ver, quiere que lo reconozcan y que lo entiendan, ¿no? En el caso de mi persona, te voy a hablar de mí, yo creo que tuve que enfrentar todos mis títulos mundiales, los gané contra mexicanos, ¿no? El primero, Daniel Zaragoza, el segundo, Guti Espadas, el tercero, Jesús Chávez y el cuarto, Cano. Todos mexicanos, ¿por qué? Porque los mexicanos son los peleadores más, perdón la expresión, pero son los más chingones de la división, entonces hay que enfrentar, desafortunadamente, así es, esto es un deporte, pero fue un gusto y un honor siempre enfrentar a los mexicanos porque son las peleas más importantes hoy por hoy en todos lados y las guerras de mexicanos son, ahí está la mía con barrera, una de las peleas más importantes de la historia y el quinto rato más importante, la pelea del año, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y este, entonces, pues, es un pensamiento de cada quien y eso se respeta. Y este, entonces, pues, es un pensamiento de cada quien y eso se respeta.